...contextos. La voz de los protagonistas, en Contextos. Bien, recibimos con mucho gusto a Juan Adolfo Bombertraff, presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila. Vamos a hablar del caso de FICREA, pues aquella estafa en contra de cerca de 6 mil ahorradores y que, bueno, se anunció que la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila solicitó no ejercitar acción penal por la inversión de 126 millones de pesos del Tribunal Superior de Justicia en FICREA, unos recursos que ya sabemos que se perdieron y recientemente, bueno, a inicios de este mes, se había anunciado un nuevo pago para afectados de FICREA, se prevía que se dispersaran 125 millones de pesos, lo cual significaría 1.5% de la deuda total reconocida de esa entidad, que cercana a los 6 mil 500 millones de pesos, se informaba que se había cubierto poco más del 20%, pero para hacer checkpoint y hablar de toda esta situación, es que tenemos esta conversación con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Juan Adolfo, muy buen día, gracias por estar con nosotros. Marcela Pámanes, Manuel Cerrato, te saludamos. Muy buenos días, Marcela, Manuel, muy buenos días a todo el auditorio. Buenos días. Bueno, gracias. En el caso que todos conocemos como el caso FICREA, en donde hubo un depósito hacia esta sociedad financiera por alrededor de 126 millones de pesos. Dentro de las facultades y dentro de la indagatoria y la investigación que se lleva en el caso, el Ministerio Público, en el uso de sus facultades, pide a la Auditoría Superior del Estado su opinión para decretar lo que se conoce como el ejercicio de la acción penal. ¿Qué es esto? Esto es resistirse, ver que no hay elementos, ponerse por la mesa que no se tienen más, o como en algunos otros casos, el perdón o el desistimiento del mismo, ¿no? Sin embargo, también en el uso de sus facultades, la Auditoría Superior del Estado, no confirmó el ejercicio de la acción penal. Por lo tanto, la investigación vuelve al tema de trámite y continúa con su desahogo de datos, desde el tema de entrevistas individuales, todo lo que es la investigación, el citar a testigos, las documentales, y todo eso sigue en curso. Esto sigue avanzando dentro de los 126 millones, por ser un tema que, como bien mencionas, fue un tema federal, hubo una defraudación masiva en forma personal, instituciones, empresas. Ha habido algo de recuperación. Los datos que tenemos es que alrededor de 28 millones han sido recuperados. Falta una parte, hay que seguir trabajando, y nosotros como consejo dentro del sistema estamos impulsando ese tema, ¿no? En que se sigan las indagatorias, que se tenga todo el ánimo y la situación de seguir a donde sea el nivel necesario, en este caso es federal, para recuperar esos activos, ¿no? Aquí el problema básico es que el contrato que se realizó con FICREA pues era, no tenía un nivel de operación necesario dentro de la comisión, de los protocolos o las reglas establecidas por la Comisión Nacional Bancaria para operar ese tipo de recurso, ¿no? FICREA tuvo un mal uso, digamos, no quiere decir la palabra engañó, pero hizo algo que no debía de haber reescribido ese dinero por parte del Poder Judicial. Entonces, más allá de ese carpetazo que se ha señalado, que se pretende dar por parte de la Fiscalía, el asunto no está cerrado. ¿Hoy lo ponen a revisión, Juan Adolfo, en reunión del Comité Coordinador? Mira, comentaba que en anterior pláticas con ustedes, siempre en contacto con la gente, hoy tenemos reunión de trabajo, de hecho yo voy camino a Santillo, tenemos reunión de trabajo en lo personal como presidente, con todos los enlaces de las instituciones del sistema, como las tenemos periódicamente, también con el CPC que tenemos muy semanalmente en las reuniones, y es uno de tantos que se toca, ¿no? Siempre le estamos dando seguimiento a los casos, cómo van, cuáles, y sobre todo, pues bueno, las carpetas que generan una mayor relevancia tanto por monto como por tema de afectación social, ¿no? Seguiremos dándole seguimiento, las indagatorias siguen, y de ninguna manera, debo de ser muy enfático, este caso está cerrado, ¿no? Este caso todavía seguirá hasta su final. Digo, ¿en qué va a concluir? Pues sería muy arriesgado de mi parte, y nadie sabe qué es lo que va a pasar en los temas, digamos, legales, ¿no? No sé si se va a llegar a la judicialización, en donde se envíe para su procedimiento penal, pero bueno, seguiremos dándole seguimiento al mismo el día de hoy, también por el día de hoy tenemos el tema de los 10 compromisos por el tema electoral, en compromisos contra la corrupción, ¿verdad? Acá por la ciudad de Saltillo. Sí. En caso, claro, todo sería especulativo, bien lo acabas de decir, pero en caso de que llegue a la judicialización, pues sería un proceso que tardaría años, ¿no? Así son los temas, Manuel, lamentablemente, y yo lo he repetido en innumerables ocasiones, desde el tema de seguridad, ahora en el tema de corrupción, el tema de la justicia expérita, digamos rápida hacia la ciudadanía, hacia todos los sectores, pues bueno, no se tiene en México como quisiéramos, no es lo deseable, ¿verdad? Tenemos que trabajar, se está trabajando en ello, hubo avances, hay avances en el tema de materia oral, para poder hacer más expedito esto, pero son los tiempos que marca la ley, y tenemos que cumplir con todos y cada uno de ellos, para poder que no se caiga el proceso, queriendo saltar alguno de los mismos, ¿no? Entonces yo creo que sí, definitivamente comparto en que es muy tardado, en que toma muchísimo tiempo, pero no solo este tema, sino todos los temas en tema de impartición de justicia, históricamente en México, pues son lentos, ¿no? Claro. Juan Adolfo, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Buenos días, Juan Adolfo, déjame preguntarte algo, ¿hasta dónde intervienen ustedes? ¿Dónde se cierra la participación del Consejo de Participación Ciudadana en relación a estos casos de corrupción? ¿Y dónde toma las riendas el sistema judicial? Nosotros somos muy respetuosos, no sabe qué bueno que me pregunto eso, nosotros no somos jueces, nosotros no investigamos dentro de la carpeta como fiscalía, nosotros no estamos en las indagatorias, ni estamos, digamos, en las careos o entrevistas que tienen con las personas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es darle seguimiento a las carpetas, estamos pendientes de que se vaya avanzando, digamos, poner un ejemplo, de hace 15 días que tuvimos una reunión, al día de hoy, ¿qué se ha avanzado en ella? ¿Qué se hizo sin entrar en los pormenores? Porque estaríamos violando el derecho de la privacidad de las personas, y estaríamos violando el debido derecho, ¿no? del proceso, ¿no? Entonces, somos muy respetuosos de darle, de tener todos esos cuidados, pero sí le damos seguimiento en que siempre se está, se esté avanzando, y cuando no hay un avance, pues bueno, saber el por qué no se encontró la persona, cambio de domicilio, este, sus datos no, no son, no corresponden a los que tenía, a temas de ese tipo, pero, pero entrar al detalle, o al tema, digamos, que le corresponde al poder judicial, a la transparencia, al misma fiscalía, en hechos de corrupción, o los informes de la auditoría, tenemos acceso a lo público, más no a las hojas de trabajo, entonces, tenemos que ser muy respetuosos de la autonomía, y la discrecionalidad de cada institución para lo mismo, ¿no? Bien, pues, la verdad es que, sí causa una cierta indignación, sobre todo por la cantidad de recursos que, que se emplearon para, para hacer este tipo de, de movimientos por parte del FICREA, y porque, bueno, quien, quien era el titular de, del sistema judicial, pues tendría que tener alguna responsabilidad, en función de ese dinero que se perdió, por, por haberlo, este, puesto en riesgo, finalmente, esa es la historia. Estoy de acuerdo contigo, Mancela, nomás centralizando el dinero, digo, ahorita no lo tienen, se ha recuperado alrededor del 20%, nada, y, este, no, hay que pelear por el resto, este, y efectivamente, yo coincido, y lo digo de manera personal, en que, por una mala inversión, digamos, que se hizo, o una mala depositario del dinero, a una institución que nunca nos dio de haber salido, eso, lo, 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 lo comparto, ¿verdad? Este, pero, pues bueno, ahora hay que, proceso judicial, y yo, efectivamente, más allá de también recuperar el dinero, lo cual es sumamente importante, debe de también tomarse el tema administrativo, contra quien resultara responsable en ese, en ese sentido, ¿verdad? Ajá, bueno, y aprovechar tu presencia, Juan Adolfo, para preguntarte, ¿qué otros casos están, están revisando en este momento? Se revisan en general todos, alrededor de 400 carpetas, comentaba, este, que están en la fiscalía, se revisa ahí, se revisa en transparencia, estamos en ese, o sea, todas las instituciones, estamos revisando los procedimientos, programas, procesos que se siguen, y digo, revisando en el sentido de coadyuvar, para tener una mejor vinculación, para tener un mejor entendimiento de la sociedad, y poder trabajar lo que le toca a cada quien, ¿no? También estamos ahorita por iniciar el tema de la vinculación con los municipios, que ahora, bueno, entran en un proceso de elección, pero es importante desde ahora, iniciar esa vinculación, para que los alcaldes o alcaldesas que entren en punto del 1 de enero, compartan y trabajen más de lleno, con la, con el sistema estatal, para desde ahí empezar a tener todo lo, todo lo referente al tema administrativo, y uso del recurso público, para poder integrar como Estado, todo el recurso, de una en una sola mesa, para poderlo trabajar. Muy bien. Poderlo trabajar, vigilar, estar pendiente, mejorar esquemas, trabajar procesos, para que se homologuen en todo el Estado, y sea más fácil su entendimiento por parte de la ciudadanía. Muy bien. Juan Adolfo, pues como siempre, te agradecemos la conversación. Al contrario, muchísimas gracias, y siempre que la orden. Gracias. Gracias, Juan Adolfo Bombertraff, presidente del Consejo de Participación Ciudadana del CEA, el Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila. Vamos a la pausa, son ya las 9 con 17, 14 grados, regresamos enseguida.